La génesis de estos cañones se remonta a unos 2 millones de años, al principio del año. Y en el año pasado, en la construcción de los que es del terreno, la altura aprovechada por los ríos de la vida, y en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, y en el año pasado, en las grandes masas de ropa granita, y a su vez, el encajonamiento del río, y con su fuerza erosiva, hace más profundas estas cañones, teniendo como media de profundidad del agua, 70 pesos, aunque en algunos puntos, en el año pasado, y de ahí ese dicho tan conocido por estas tierras, de que el viño lleva la fama, pero él sí le da. Si la vista desaquí desde el barco es graciosa, no se puede imaginar lo bonito que resulta ver todo esto en conjunto, desde los distintos miradores naturales que se encuentran en la cima de estas ribeiras. Vamos a pasar, en estos momentos, por la ribeira lufense, a nuestra izquierda, tierra de Lemus, por el mirador de Ocastro, o colado de Cibidane, y en la cima de la nadera, de la cima de la nadera, de la zona de Cibidane, está a 729 metros de altitud, y nos lo encontraremos por la zona de Golmente, la tierra de los aguardenteiros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!